En la terna para elegir a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están Rosario Piedra Ibarra, Nachiel y Ramírez y la académica jalisciense Paulina Hernández Diz, de acuerdo con el proyecto de dictamen que este miércoles será votado. De esta terna se elegirá a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que durará en el cargo del 16 de noviembre de este año al 2029. De acuerdo con la convocatoria, la fecha límite es del 8 de noviembre para la votación final. El 25 de octubre se realizaron las comparecencias para ocupar este cargo. La jalisciense Paulina Hernández Diz presentó sus propuestas de trabajo que consisten en tres ejes. Protección y defensa. Mejorar la eficiencia de las visitadurías mediante la armonización de procesos y la sistematización de quejas. Planteo equipos multidisciplinarios para garantizar un acompañamiento adecuado a las víctimas y la implementación de medidas cautelares efectivas. Promoción y divulgación. Promover una cultura de derechos humanos con campañas medibles y colaboración interinstitucional, además de proponer el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en la formación del personal. Y observancia. Implementar una metodología transversal para evaluar el cumplimiento de las políticas de igualdad y fortalecer la colaboración con los organismos públicos de derechos humanos. Para finalizar su exposición, propuso la creación de un sistema robusto de seguimiento para garantizar la reparación integral del daño y prevenir futuras violaciones. Propuso que el organismo se convierta en hilo conductor para coordinar la defensa de los derechos humanos con sus homólogas en las entidades de la República, además de organizaciones de la sociedad civil, defensores y víctimas, así como con los tres poderes y niveles de gobierno. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.